El director de protección civil, Cresencio Sánchez Agundis, nos platicó acerca del operativo para detectar fiestas clandestinas. Mire, yo creo que los llamados y la intervención de los medios de comunicación han sido muy eficientes toda vez que se detuvieron en un tiempo. Es decir, la gente tomó conciencia de lo que se venía dando, sin embargo, pues bueno, ahora vemos este fin de semana un evento más. Con el del fin de semana suman cuatro ya, los que ha sido necesario, incluso la interrupción del evento y el cierre de las puertas para evitar que sigan ingresando. Y en otras tres ocasiones más hemos hecho recomendaciones para que atiendan medios de seguridad pequeñas o mínimas, pero son cuatro los eventos que se han tenido que interrumpir. Yo creo que las personas, en este caso, hay dos figuras, un arrendatario y una persona que es responsable del evento. Es decir, la persona que arrenda o que presta este tipo de lugares tiene como obligación atender medidas de seguridad para el inmueble. Y por otro lado, la persona que organiza este tipo de eventos tiene que atender también a medidas de seguridad básicas que debe de instalar o tener disponibles para cualquier emergencia. Gracias.